para aprender a cuidar la vida. De los ríos vengo, vengo de buscar una gota de agua que ayer vi pasar, buscaré en las nubes, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar. De las nubes vengo, vengo de buscar una gota de agua que ayer vi pasar, buscaré en las nubes, volveré a buscar una gota de agua que ayer vi pasar, buscaré en las nubes. Buscaré en los mares, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar, buscaré en las nubes, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar.